El Mensajero Boletín Informativo Hemos participado, hemos vivido, hemos sentido el desastre que se dio en Filipinas Hemos vivido el sufrimiento de tantas miles de personas que han perdido todo y de los supervivientes que necesitan todo y todos hemos pensado que Cochabamba también tiene que expresar un sentimiento de solidaridad con toda esta población, con nuestros hermanos de Filipinas Estoy seguro de que Cochabamba va a responder bien a esta invitación de solidarizarse con los filipinos Pero quisiera decirles, hagámonos con un corazón abierto al amor de Dios Hagámonos por amor a Dios hasta a nuestros hijos, a nuestros niños enseñémosles a guardar un pesito, algo para nuestros hermanos de Filipinas Eduquémonos a la solidaridad con los cercanos o los lejanos, no importa en este caso con nuestros hermanos de Filipinas Y otra cosa más ¿Acaso no sabemos que el Señor nos va a juzgar sobre el amor? Tenía hambre y me has dado de comer Tenía sed y me has dado de beber Estaba desnudo y me has vestido Estaba enfermo y me has visitado Esta expresión es solidaridad cristiana Les agradezco mucho su participación De veras Les agradezco y de veras les invito a que seamos generosos con estos hermanos Filipinos Y sepan que esta ayuda que van a dar Desde la pastoral social Caritas Cochabamba Hemos priorizado que va a ir esta colaboración A las personas más vulnerables Que la Caritas de Filipina ha coordinado conjuntamente con nosotros Que son las mujeres que viven en hogares Niños, los ancianos Los compañeros indígenas Y los discapacitados Porque eso es bien importante Es decalcar que esta ayuda que van a colaborar Está destinado para esta población específica Muy bien, indicarles en aspectos prácticos entonces Que esta colecta se va a realizar este domingo Que igual empieza el Adviento El primer domingo de Adviento Primero de Diciembre En todas las parroquias de nuestra arquidiócesis De todas maneras Estamos habilitando también una cuenta bancaria Para que puedan hacer depósitos en efectivo si quieren hacerlo La cuenta bancaria está en nombre de Pastoral Social Caritas Y es el número 350-094-58-33 ¿Alguna pregunta? El Banco Nacional de Bolivia Si solamente es dinero La gente puede llevar ropa Puede llevar virus ¿Qué puede llevar la gente? Sí, esta colecta se ha hecho en el sentido de hacer una colecta en efectivo Sabemos que por las distancias Por el tema de transportes que tendríamos que erogar en gastos No se puede hacer una colecta sea de víveres, sea de ropa, sea de alimentos Como alguna vez lo hemos hecho Cuando a veces tenemos también campañas a nivel local En ese sentido es que nos han solicitado que pueda hacer el dinero Como ya había explicado Gualberto Ya se ha explicado un poco la manera en que se va a trabajar con las Caritas de Filipinas Recordarles que son las personas, son 10 millones de afectados Que ahorita están siendo atendidos Hay más de 5.000 personas muertas Y 1.700 personas desaparecidas En ese sentido todas las instituciones de la Iglesia Católica Están trabajando para poder colaborar a todas estas familias Y a todos los desplazados Cochabamba se une a todas las iglesias del país Para que sea un gesto de Bolivia con nuestro país hermano Filipinas Que sea un gesto entonces también nuestro de unión fraterna Y de amor a nuestros hermanos Son muchos y todos tenemos que participar Muchas gracias El Mensajero Una producción original de la Comisión de Comunicación Del Arzo Obispado de Cochabamba La Comisión de Comunicación